Este lunes 22 de febrero vence el plazo para inscribirse en el sorteo de los 400. Es una iniciativa de participación ciudadana en la que se va a debatir sobre pensiones, salud y otros temas y desde donde van a surgir propuestas que podrían ser consideradas luego para futuras reformas. Buenos días. Hola. Hola. Soy el cartero, trabajo para Correos de Chile y vengo a entregarle una carta registrada. Así como Josefa, usted podría haber recibido una de las 30.000 cartas de la Fundación Tribu y la Universidad de Chile invitándolo a participar de los 400. Una inédita iniciativa de participación ciudadana en la que podrá debatir sobre temas relevantes para el país. La razón por la cual están repartiéndose cartas alrededor de todo Chile es para conformar un grupo que sea completamente representativo de toda la diversidad del país, personas completamente independientes. Sepan que es muy importante porque se van a abordar propuestas concretas para hacer reformas a los sistemas de pensiones y de salud. La información se va a entregar al Senado a través de la Comisión de Desafíos del Futuro para que en aquellas propuestas que hay apoyo ciudadano se avancen en proyectos de ley. La clave de la democracia está en que la gente sea la que opine, que esa opinión sea la que prevalezca, pero para que eso sea cierto la gente tiene que hacerlo de una manera libre e informada. Sin embargo, hay regiones donde existe un menor porcentaje de inscritos. Un fenómeno que se ve en Aitzen, el Bío Bío, la Araucanía, los Ríos, Atacama, Coquimbo, O'Higgins y el Maule. El llamado entonces es a confiar en la metodología y unirse. Lo importante es que llegue una cantidad relevante de candidatos a ser entrevistados o a participar en las conversaciones. Aunque puede sonar a veces ser una lata de que tiene que ir dos días, no saber qué cosa, al final y al cabo la opinión de todos es lo que puede cambiar las situaciones que hay en Chile. Para entrar en el sorteo solo hay que seguir las instrucciones contenidas en la carta y esperar. ¿Hasta cuándo puede hacerlo? Así que invito a todas las personas hasta el 22 de febrero a responder a esta carta, aceptar la invitación y ser una de estas 400 personas que van a participar en este proceso de deliberación inédito. A quienes acepten participar se les pagará una compensación económica y una vez finalizado el proceso recibirán un documento informativo con posturas políticas a favor y en contra de estas propuestas. Entonces no tienen que preocuparse por ser expertos o expertas en una materia o algo, van a tener información y lo que más importa es su opinión desde su realidad. Ya lo saben, si a su casa llega una de estas cartas, podría ser parte de los 400 ciudadanos que el próximo 5, 6 y 7 de marzo ¡Gracias!